Hola, cuando uno emprende se encuentra con situaciones inesperadas y que nos ponen a prueba, sobre todo si venimos de trabajar para alguna empresa, empresa corporativa, o si hemos egresado de la universidad, hemos tenido estudios técnicos, incluso si son relacionados a administración de negocios, vamos a darnos cuenta que realmente la teoría no muchas veces resulta para lo que sucede en la realidad. Y es en ese momento donde la situación real que se nos presenta nos pone a prueba en cuanto a las habilidades y a la capacidad de poder superar estos retos o estas situaciones. En el emprendimiento sucede mucho eso. Y en esta oportunidad les traigo tres casos de ejemplos reales sobre situaciones que ocurren en la práctica, en la realidad, sobre emprendimiento. Soy Javier Medina, emprendedor 24-7, con tips y recomendaciones que no me voy a cansar de decirles. Van a ir directo al ADN de sus negocios. Muy bien, vamos a pasar a explicar entonces los tres casos reales que se presentan en el emprendimiento y que no necesariamente van a poder ser atendidos con lo que conocemos en la teoría. Vamos a hablar de tres tipos de casos en distintas áreas. En dos áreas en específico. La que tiene que ver, por ejemplo, con gestión del talento o gestión de recursos humanos. Muchos utilizan todavía ese término. Vamos a hablar de finanzas. Dos casos de finanzas porque creo que son muy importantes también. Y vamos a poner por aquí lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte teórica. Teoría y acá vamos a ver la práctica o que es lo mismo en la realidad. Vamos a poner acá estudios. Entonces vamos a mencionar el ejemplo, los tres ejemplos. Aquí tenemos uno, dos y tres en el patio. En lo que es gestión del talento vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es equipos de trabajo o equipos de gestión, como me gusta llamarlos, porque finalmente buscamos que las personas sean realmente autónomas y asuman responsabilidad. En finanzas vamos a hablar de impuestos y también vamos a hablar sobre contabilidad. A ver, vamos a ponernos en el caso de que en la parte de gestión del talento, equipos de trabajo, tengamos estudios de liderazgo, tenemos tema de clima laboral, tenemos preparación en ello, trabajo en equipo. Hemos estudiado estos temas dentro de la parte teórica en gestión del talento. Hemos seguido estos cursos, digamos, estos tópicos. Todo hasta ahí está perfecto. Sin embargo, en la práctica esto no nos va a ayudar de todo, porque si, por ejemplo, se nos presenta el caso de que se nos vayan personas del equipo, por ejemplo, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo afrontarlo? Son estas situaciones o este tipo de situaciones las que nos ponen a prueba para ver si lo que realmente estamos pasando en la realidad se van a poder solucionar con lo que conocemos en el tema teórico, en el lado teórico. En la práctica, una situación en la que se nos vayan personas del equipo, por alguna razón, nos ponen en la situación de qué hacer, cómo afrontarlo. Y es aquí, en la práctica, en la realidad, en donde más allá del conocimiento teórico, debemos tomar decisiones y saber qué hacer. Tema de impuestos. Y, por ejemplo, lo que nos va a enseñar la teoría es cuáles son los impuestos, cómo se calcula. Creo que, para dar un ejemplo, suficiente eso. Pero en la práctica, perdón, aquí, en la práctica, lo que necesitamos saber o lo que se nos presenta es planeamiento tributario. Hemos hablado de eso ya en otra ocasión. Sería bueno que puedan revisar también ese tema. Hablamos, por ejemplo, tema muy importante, de enfoque de negocio con los impuestos. Cómo, a partir de saber muy bien cuáles son los impuestos y cómo se calcula, eso realmente en la práctica poco o nada nos ayuda. Lo que necesitamos saber es cómo, conociendo los impuestos o cómo funcionan los impuestos, qué enfoque de negocio le podemos dar para que tengamos un correcto planeamiento tributario. Consultalo con tu contador porque es en esa parte donde necesitas realmente un asesoramiento especializado, siempre pensando en lo mejor para tu negocio. Luego tenemos, en el caso de las finanzas, para la parte contable, lo que nos enseña, por ejemplo, es cómo funciona la contabilidad o cómo, digamos, la partida doble. El principio de la partida doble nos enseñan los ratios financieros a partir de los estados financieros que emite la contabilidad. Armar estados financieros, inclusive recuerdo casos en los cuales en la universidad tenemos que armar como una especie de rompecabezas para poder cuadrar los estados financieros bajo el uso de la partida doble. Sin embargo, esto en la práctica muy poco o nada nos ayuda. Los ratios financieros sí, para tomar decisiones, pero lo que necesitamos saber en la realidad es, por ejemplo, que ustedes sepan tengo estados financieros, son los estados financieros que recibo confiables, ¿no es cierto? Estoy analizando mis estados financieros. Eso es lo que en la práctica ustedes tienen que llevar a cabo, justamente llevarlo a la práctica. De nada sirve que sepan lo que es la partida doble, cuáles son los principales ratios financieros, el de liquidez, el de gestión, el patrimonial, etc. O cómo se arman los estados financieros si cuando estén en la práctica, cuando estén en el emprendimiento, se encuentren con que no tienen estados financieros o que sus estados financieros no sean confiables, tengan algunas dudas, cómo los han preparado, etc. O lo peor de todo es que no los estén analizando, ni siquiera los tengan, o si los tienen, no los estén analizando y a partir de ello tomar decisiones. Entonces, tienen ustedes aquí tres casos en los cuales la parte teórica o los estudios, en cualquier nivel, universitario, posgrado, diplomado, como ustedes deseen, son temas que no necesariamente en la práctica nos van a ayudar. En la parte de gestión del talento podemos estudiar esto ampliamente. En la parte de finanzas va a haber mucho de impuestos, para qué sirven, cómo se calculan, etc. En la parte de finanzas, en la parte contable, todo sobre los estados financieros, que es lo que finalmente emite la contabilidad. Pero de nada nos va a servir si en la práctica no vivimos estas situaciones. Por eso les digo que es cuestión de emprender, de experimentar, y que en la medida de lo posible eso los lleve realmente a ganar experiencia, a tropezarse, a fracasar, pero a la vez aprender. No hay nada mejor que fracasar, pero aprender de estos fracasos para poder sacarle provecho a esa experiencia ganada. De eso se trata, emprendedores, de eso se trata el emprendimiento y los casos reales. Por favor, suscríbete para que puedan recibir información oportuna y que te va a ayudar constantemente a este viaje tan apasionante del emprendimiento.